He estado revisando la bibliografía porque es interesante este tema que estemos al día. Estamos en el 2020. Muchos pacientes, hombres, me han preguntado por qué he dejado de lado la explicación de los ejercicios de Kegel también para el problema masculino. He tenido mucha experiencia con pacientes que vienen con problemas de próstata, operaciones post próstata de cáncer en recuperación y que necesitan conocer lo que es el suelo pélvico para que de esa manera puedan volver a sus actividades normales. Los hombres también se pueden beneficiar de los ejercicios de Kegel y este programa va dirigido a ustedes, a vosotros. Y les quiero contar cómo con los ejercicios de Kegel puedes corregir problemas de escape de orina y eyaculación precoz, incluso difusión eréctil. Estos son temas más que todos tratados por los sexólogos. Pero los fisioterapeutas también entramos en esta parte de la ejercitación para poder explicar bien y se puedan obtener los mejores resultados. Quédate conmigo y verás cómo te podemos ayudar con este problema que no se habla normalmente en público, pero que es sumamente importante. La disfunción eréctil, la eyaculación precoz, el escape de la orina, así sea una gotita. Hoy es un día sumamente frío y la verdad hasta gripe tengo, pero lo prometido es deuda. En esta segunda parte que te cuento, te quiero explicar por qué no se debe cortar el pis durante la micción. Cuando estás haciendo pipí y cortas esos músculos, los reconoces, sí, pero con que lo hagas una sola vez es suficiente. No tienes que repetirlo una y otra vez. Reconócelos una vez y ya sabes cuáles son esos músculos que tienes que contraer y tirar hacia arriba como lo hace la mujer con la vagina. Eso es sumamente importante porque las últimas investigaciones nos advierten de los posibles problemas que pueden haber si la persona se acostumbra a cortar el pis para estar haciendo, cree que está haciendo el ejercicio y no es así. En los ejercicios de suelo pélvico siempre hablo con mis pacientes, mujeres y hombres. Lo importante que es involucrar a la pareja en estos ejercicios. Siempre hablamos como que es algo individual. Nadie va al gimnasio a fortalecer los músculos de suelo pélvico. Nadie habla de los músculos del suelo pélvico siendo los principales músculos que debemos ejercitar en nuestra vida para tener una vida sana y poder hacer deporte y vivir normalmente. Pues bueno, les recomiendo en esta parte que sería mi tercer consejo para hombres y mujeres que se involucren en el tratamiento, que hablen, se comuniquen de manera tal que incluso durante las relaciones sexuales puedan aplicar las contracciones que les explico en los programas anteriores durante el acto sexual de manera tal que pueda darse un tiempo el hombre para sentir a la mujer contraer y tirar y darse un tiempo la mujer para que el hombre cuando está a punto de eyacular parar, conversarlo, parar y darle tiempo a que él respire profundo y vuelva a retomar la relación sexual dos o tres veces como un ejercicio. Por eso tiene que ser en pareja. No sé si lo he explicado lo suficientemente bien. Hay posturas, múltiples posturas y todos lo sabemos y aquí no vamos a hablar de las posturas que se usan cuando estamos realizando el sexo. Pero cuando la mujer se pone encima del hombre puede controlar ese momento cuando ya él siente que va a eyacular, ella puede bajarse y parar y controlar él esa eyaculación con su mente, con su respiración y de esa manera al poco momento continuar y hacer esta práctica varias veces de manera tal que controle ese grave problema. Es el principal ejercicio que mandan los sexólogos y los fisioterapeutas también. Bueno, y para terminar decirles que todo lo que se hace en pareja con respecto a los ejercicios de Kegel es mucho más enriquecedor. Enriquece la relación, la comunicación entre la pareja. Kegel ayuda a la mujer a saberse apoyada por su marido en el momento que están realizando el acto sexual. Ella pueda percibir y hacer lo que llamamos estimulación proprioceptiva de la zona. O sea, estimulación, sentir la zona, darse ese tiempo, darse ese tiempo para apretar y sentir conscientemente. Y por el lado del hombre, si sufre o no de la eyaculación precoz, también se ve beneficiado. Número uno, pues porque esa relación va a ser más en conjunto, más consciente. Y número dos, porque si ella está de acuerdo contigo en parar en el momento en el que ya tú estás a punto, en ese momento tú puedes aplicar unos ejercicios de respiración, de concentración, relajarte, y luego continuar y hacer más divertida, más entretenida, más enriquecedora tu relación con tu pareja. Por eso este programa era muy corto. Les sugiero que vean todos los ejercicios que tanto para los hombres como para las mujeres son totalmente igual. No me queda más otra cosa que decirte que suscríbete a mi canal y dale al me gusta. Chao.